Mi gusto es, quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto. Mi gusto es, en la muerte chiquitita, topenes, topenes, no le al cabo me puso. Mi gusto es, quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Mi gusto es, quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos, mi gusto eres, aunque me den de balazos, tu penezo, tu penezo y al cabo, mi gusto eres. No penezo, no penezo y al cabo, mi gusto eres, aunque me den de balazos, tu penezo y al cabo, mi gusto eres.